La convivencia escolar es un tema que preocupa a docentes en centros educativos, el alumnado, a familias y en sociedad general y que desde hace tiempo los medios de comunicación hacen especial énfasis en esta cuestión, sobre todo dando relevancia a los casos más graves de acoso escolar y mostrando las situaciones más conflictivas. Los educadores de la región tuvieron la oportunidad de hacer un recuento de todo lo que se ha afectado a la convivencia escolar. Bueno, es una propuesta muy sencilla en la cual nosotros desde el Ministerio, perdón, desde la Secretaría de Educación del Departamento y la ONG GIZ, se estableció una serie de actividades en la cual como primera medida se busca hacer una lectura de contexto para identificar todas estas situaciones. Nosotros traemos una metodología en la cual a los docentes les vamos a explicar cómo es el paso a paso de la actividad para que puedan recoger esta información y entre todos poder establecer una serie de pactos, acuerdos y estrategias que busquen contrarrestar este tipo de situaciones. Las acciones para mejorar la convivencia en las aulas deben ser afrontadas desde una concepción global y multidisciplinar, integrando todos los factores y elementos que convergen en el acto educativo.